¿Quién está? Sí, me quedé así, me quedé en blanco Un paquete y yo te... Me quedó ¿Bellón, si usted la considera latina o americana? Es americana, mami Es americana ¿Porque cantan americano? Exacto Obvio ¿Qué hay mi gente? Bienvenidos a un nuevo video de Tu Piquete El día de hoy vamos a estar jugando un juego rarísimo ahí porque hoy es miércoles Y es miércoles de juegos raros Va de que vamos a escribir algo raro Pero vamos a poner ahí Y nos tenemos que poner en la frente y vamos a tener que adivinar Algo raro Diferentes situaciones, no son situaciones ¿Cómo se le diría eso? Angus Diferentes algos raros que nos van a poner Pues eso Así que sin más cosas raras vamos a empezar ya el video O sea, esta sesión va a ser de serie Es una serie española No Yo estoy jodida porque yo no veo series que no Posterior a la edad media Posterior No es española No Hay una flor que vive en ti ¿En serio? No 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 ¿Qué cosa? ¿Tú no tienes nada que hablar? Ya la gana de cantar Pero por eso No Ya la gana de cantar Este es un piquete Este es un piquete ¿Tiene que ver con la teoría? ¿El nombre? No No No, perdiste No, pero no he dicho el nombre todavía puedo decir el nombre Es fin No No Esto es de la teoría de finbán No 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 es vieja, de boceada, de hace unos años atrás el internado ¡Ya aprendimos! ¡No! ¡Era una de esas dos! ¡No había más ninguna! Está difícil ¿Es latino? ¿Y por qué no va a...? No No, ya Nada vivo Mira, lo has escuchado ¿Está muerto o vivo? Vivo No, porque puede ser John Lennon o Markel Jarson Ya van dos ¡Está vivo y no es latino! ¡Shh! ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, yo no sé! ¿Es de Estados Unidos? ¡Yes! ¡Ya! ¡Bum! ¡Esperate que me faltan dos! ¡Esta es mentira! ¡Esta es mentira! ¡No estás americana! ¡Ay, mi madre! ¡Qué incómodo! No sé, me faltan una pregunta ¿Ya sé que es hombre por lo que me han hablado? ¿O me lo hicieron para confundirme? Dime el color de piel ¿Qué es pelirrojo? La última pregunta mía fue... ¿Es blanco o pelirrojo? ¡Ya sé que es! ¡Ah, no se cuente el nombre! ¡No va a ver! ¡No se cuente el nombre de piel por lo sé! ¡Dale el cheque! ¡Eh! ¿Y este es el que le toca a ella? ¡Ay, ya! ¡Es latino! ¡No, es latino! ¡Mmm! ¿Es reggaetonero? ¡Sí! ¡Sí! Tenía que haber puesto el mío a ella y ese a mí ¡Dice bebecita! ¡No! ¡No padece! ¡Dice bebecita! No, la pregunta tiene su lógica ¡Ya descarte ahí! ¡A unos cuantos! ¡A una pila! ¡Ahí descarta un género y una pila artista! ¡Es reggaetonero! Espérate, me dijiste que era reggaetonero A ver, espérate, un reggaetonero que no diga bebecita ¿Qué edad tiene? ¡No! ¡No! Oye, ella me dijo que era ¡Unos treinta y pico! ¡Unos treinta y pico! ¡Trenta y pico! ¡Sí, mami! ¡Yo sé! ¡Unos treinta y pico! ¿Sí? ¡Sí! ¡O unos cincuenta y pico! ¡No, mami! ¿Qué cincuenta y pico qué es? ¡Unos treinta y pico, cuarenta y pico! ¡Ah, cuarenta y pico! ¡De treinta a cuarenta! O sea, de... ¡De los treinta y pico a los cuarenta y pico! ¿De harían? ¡Sí! ¡Tengo miedo de lo confío! ¿El primero? ¿Es hombre? ¿Y esa cara? Sí ¿Es de Europa? No ¿Es de Europa? No ¿Es de Europa? ¿Sí? 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 ¿Salen el paquete? Sí ¿Botones? No ¿Eh? ¿Es de Europa? No ¿Es de Europa? Sí No es de Europa Pero es de Europa ¿Es de Europa? No ¿Es de Europa? ¿Cómo se llaman? No, no, no voy a ser, no voy a ser, no voy a ser, no voy a... A ver, espérate que ahora no me acuerdo el nombre, es muy bien Este que tiene el pelo azul A ver, organiza porque te falta una pregunta No, no, ya lo voy a decir ¿No vas a gastar la pregunta? No ¿Cómo se llaman este que tiene el pelo azul? Calón, ¿dónde estabas pretendiendo? Que solo te digamos la... No va a ser, no es... Es que no me acuerdo el nombre No, no pretendas que nosotros te digamos el nombre de... Yo voy a ser eh, no me acuerdo el nombre Sí Este, es este que tiene el pelo azul Hay otra muchacha Ya wey, no te saben el nombre los polinesios Eso, eso Ay, sí, eso Pero sí, pero yo sabía que eran... ¡Qué lindo! Bueno piqueta y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Mira que he perdido estos de la vida, por favor Eso Mira, yo sabía que eran eso, pero no... Ya, ya, ya Compartan este video, si ya no es nuestras redes sociales No olviden suscribirse Aquí abajo, por decir lo que dice suscribirse Dale, yo apago la ayuda, no sé ¿Qué pesadero, tío? No Se cae como que... Sí Interesante No me puedo Qué lindo es tener gente para escabezer Esa es maltrato, eso es maltrato Déjanos un like y recuerda que nosotros somos... ¿Tú qué? No, esta gente con las pocas N.I.A. que tienen A estas cosas no se pueden poner juntos las marcas ¡Nosotras somos... ¡Tú que eres!